Muy bien, abran su biblia conmigo en Deuteronomio capítulo 8 verso 1 y dice así asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego hoy entonces vivirás y te multiplicarás y entrarás en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y la poseerás recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandamientos y me voy a aguantar la tentación de predicarles del verso 2 aunque hay tantas cosas importantes en ese verso pero no es el tema de hoy pero ciertamente la verdad que hay aquí en el verso 2 es que los problemas ponen a prueba nuestro carácter y revelan lo que verdaderamente hay en el corazón cuando todo va bien todo es risa y todo es alegría como dicen parece que no hay problemas hasta que los hay por eso mis hermanos no estamos aquí para crear un mundo de ilusiones el país de las maravillas sino estamos aquí para entender que en medio de las dificultades tenemos un Dios que nos va a sustentar y nos va a llevar a la meta si nosotros seguimos confiando en él y en su provisión ahí mismo deuteronomio capítulo 8 verso 7 y luego nos brincamos a la primera parte del verso 9 dice pues el Señor tu Dios te llevará a una buena tierra digan conmigo buena tierra con arroyos y lagunas con fuentes de aguas y manantiales que brotan a chorros de los valles y las colinas bríncate al 9 dice es una tierra donde abunda el alimento y no falta nada yo sé que hay problemas financieros claro todo 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 el mundo tiene problemas financieros aún los más ricos tienen problemas financieros porque no deben 5 mil dólares que no pueden pagar deben 50 millones de dólares que no pueden pagar pero todo el mundo tiene problemas financieros ese no es el asunto el asunto es que vivimos en una tierra buena di conmigo tierra buena ustedes mis queridos hermanos son de la gente más valiente que yo conozco algunos de ustedes han sufrido de los más grandes peligros y no se han achicopalado no se han echado para atrás no se han rendido sino que se han levantado y han dicho mi Dios puede suplir a todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús vamos al verso 10 cuando hayas comido hasta quedar satisfecho asegúrate de alabar al Señor tu Dios algunos lo único que sale de su boca después de comer es un eructo y necesitas aprender a que cuando has comido has comido hasta quedar satisfecho dice asegúrate de que de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado no se te olvide dile a la persona junto a ti no se te olvide no se te olvide sabes que pasa si se te olvida dile pregúntale sabes que pasa si se te olvida si se te olvida de donde te sacó el Señor si se te olvida como te ayudó si se te olvida de donde te trajo sabes que pasa si se te olvida te empiezas a ser orgulloso y más gente orgullosa por favor no necesitamos no necesitamos más gente orgullosa sabes por qué ya empiezas a ser quisquilloso con tus finanzas y empiezas a decir no pues es que como que ya no quiero dar como que ya me duele dar me duele el codo sabes por qué porque ya se te olvidó de donde te sacó el Señor cuando estabas recién salidito de la cárcel no había sacrificio que fuera demasiado grande que pudieras hacer para expresar cuan agradecido estabas de ser libre otra vez cuando saliste del hospital recién después de haber estado a punto de morir ahí en un quirófano no te cuesta trabajo darle al Señor todo toda tu vida todo tu tiempo porque porque dices de que me hubiera servido todo este dinero si me hubiera quedado ahí en el quirófano y ahora que salí no sea yo un ingrato Señor no permitas que se me olvide te voy a servir no solamente con mi tiempo no solamente con mis fuerzas sino también con mi lana di Señor ayúdame a servirte con mis fuerzas con mi tiempo y con mi lana no chilles tanto cuando das lana no seas como la historia de aquel granjero que fue a trasquilar a las ovejas pero se fue la luz un día y era ya de noche y no veía bien en el en el corral donde tenía los animales y en vez de agarrar una oveja para trasquilar agarró a un chancho agarró a un cerdo y en la oscuridad estaba tratando de trasquilarlo y cuando vino la luz agarró en una mano todo lo que había trasquilado un bochecito de pelo nada más y le dijo al cerdo más fue la chilladera que hiciste que la lana que diste y así les pasa a algunos así les pasa a algunos es más la chilladera que hacen que la lana que dan todo lo critican todo repelan y para qué y para qué quieren la lana y para qué quieren el dinero no yo no les voy a dar cuernos no les voy a dar nada pues está bien no des nada no te vamos a obligar pero el dinero que se recoge en esta iglesia es dinero consagrado al Señor y no soy el más listo no soy el más inteligente pero si algo tengo es temor de Dios para algo que se consagra al Señor porque no quiero morir por deshonrar y tocar lo que ha sido consagrado al Señor Deuteronomio 8.15 dice no olvides que Él te guió por el inmenso y terrible desierto que estaba lleno de escorpiones y serpientes venenosas y que era tan árido y caliente Él te dio agua de la roca en el desierto te alimentó con maná un alimento desconocido para tus antepasados vaya que como nos ha alimentado el Señor con alimentos desconocidos para nuestros antepasados fíjate dice lo hizo para humillarte y para ponerte a prueba por tu propio bien y cuando dice lo hizo para humillarte no lo dice en el sentido negativo destructivo de una persona que desprecia y habla mal a otra persona porque lo está tratando de humillar cuando dice Dios lo hizo para humillarte quiere decir que te guió a un lugar donde no todo es color de rosa para que en ese lugar no se te olvide que la única fuente de recursos, de fortaleza, de ánimo y de salud es el Dios que te sacó de la esclavitud, el Dios que te sacó de la tierra de Egipto Sanda ya la cojo Sanda por eso verso 17, 18 dice todo esto lo hizo fíjense, fíjense para que nunca se te ocurriera pensar he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías acuérdate del Señor tu Dios Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante juramento di conmigo gracias padre porque tú eres quien me da la fuerza para hacer riquezas